Ya han transcurrido siete años desde la conformación del equipo gestor por la construcción de la Plaza de la Cultura y a pesar de los esfuerzos encaminados para la obra, hasta la fecha autoridades no han dado una respuesta oportuna que dé inicio a la construcción. Hemos hecho innumerables actividades, ya la creatividad ha dado su máxima potencia, pero nosotros vamos a continuar. Ya nos dijeron que hay unos terrenos seleccionados, salida a Atenares y eso nos reconforta y nos alegra. Y vamos a ponerle credibilidad a esas informaciones porque realmente una Plaza de la Cultura en San Francisco es la solución a resolver tantos problemas acerca de la paz. Taveras además informó la nueva dirección de la Escuela de Bellas Artes en donde se imparten clases gratuitas de lectura musical, escritura, guitarra, violín y otros instrumentos. La Escuela de Bellas Artes hace siete meses o seis se trasladó y nosotros esperando que la promuevan, nadie decía nada. El equipo gestor tomó la iniciativa de trasladar el letrero de donde estaba, se lo pusimos en el frente a la escuela. Ahora mandamos a hacer un flyer donde estamos avisando a los estudiantes que hay una Escuela de Bellas Artes que tiene un nuevo local en la calle Papi Olivier, entre La Cruz y La Sánchez y que elabora en la tarde de 2 a 6. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.